Música 你兄姐妹让我们站立起来 带着个敬拜的心来敬拜 前到后走到又来 当我绝对刷手 我愿成为神剑许说 你大难同在是我心可不 我可不 我可不 我无求 我愿成为神剑许多 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Y dice que el Señor debe ser del Paco. No importa la esa es la que la gente sabe. Los Lidados de Cristo somos de la Ciencia de los Vizos. Los Carlitos somos de la Ciencia. Los Gabriel vamos a la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia. Los Carlitos somos de la Ciencia. Los Carlitos somos de la Ciencia. La Ciencia inteligente. Amén 放开你天堂的门 Open the sky 当时的莱莎说 Open the sky Open the sky Open the sky Open the sky的意思就是 天堂门为我们打开了 Open the sky Open the sky Come on Open the sky 他在我们的中间 心那只神迹 其实他的名字 要被证明出来 我们都知道了 唱他的天堂 Yes Hallelujah Come on Open the sky 拍照了 Hey 我们抵抗的机会 呼喊的声音 预备好了吗 Ready 一二三 他们呼喊的声音 或是 重点 Hu she忽悶 帷子 一下她的声音 好好说 川开 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!